Canal 5 Con vos Tenemos mucho que ver Muy buenas noches Bienvenidos a un nuevo programa De Tercer Tiempo NOA Va a ser un programa interesante Porque hay muchas cosas para contarles Muchas cosas realmente Tanto a nivel regional Como los Pumas Ustedes saben A nivel regional se terminó una fase clasificatoria Un poco Medio convulsionada Y ya están El nombre de los cuatro finalistas Que es el próximo fin de semana Van a empezar a dirimir este título De la regional Bocha Roldá Y a nivel Bueno A nivel internacional Estuvimos en La Plata Con el equipo de Tercer Tiempo NOA Haciendo Bueno Buscando la información Firmando Traemos imágenes del partido Un resumen del partido Traemos la palabra de los protagonistas Así que bueno Y después también tenemos en el medio del programa Una sorpresita Una sorpresita Atención Inclusive a la gente de Don Tenis Atención a la gente de Universitario Porque en Buenos Aires Hicimos una etapa Una parada En busca de esta sorpresa Pero ya va a llegar el momento En la mitad del programa Les vamos a comentar De que se trata Vamos a arrancar Comentando Bueno ya todos saben En la semana De otros días Anteriores Previos Ya se habló Se conocen los nombres De los finalistas A Tucumán Rugby A Lontenis A Tucumán Lontenis Y a Tucumán Rugby Ahora nos acompañan Universitario Y Huirapuca Una definición Realmente A ver En suspenso Si podemos llamarla así Porque terminaron los partidos Terminaron los partidos El fin de semana El domingo Y la verdad Que no se sabía Quién se había clasificado Hubo que esperar Unas horas Más de 24 horas Hasta que se reúnen Los dirigentes Había diferencia De interpretación Del reglamento El domingo Muchos lo daban A tarcos clasificados El mismo club Nos cuentan Quienes estuvieron ahí Hasta se festejaba La clasificación Había incertidumbre A los tarcos De todas maneras A pesar del festejo Que hubo Había incertidumbre No había Una completa seguridad Había consultas Permanentes Con gente de competencia Con gente de la unión Con los medios de prensa Para ver Quién se había clasificado Por parte de Huirapuca Pasaba lo mismo La gente de Concepción También había incertidumbre Y el universitario Estaba más tranquilo El ojo de agua La cuestión Estaba más tranquilo Los tres equipos Uni Tarcos Y Huirapuca Habían empatado En puntaje Habían terminado Primero Long tenis Dos puntos abajo Tumar rugby Y puntos más abajo Con 20 unidades Los tres equipos Universitario Los tarcos Huirapuca Bueno Repetimos entonces En diferencia de criterio No se sabía Quién había entrado Al final El humo blanco Llegó lunes a la noche Tras las reuniones Y intensas Charlas Relecturas Una y una vez Del reglamento Interpretaciones Asesoramiento Asesoramiento legal Se decidió Se recibió Se Interpretó Que el reglamento Indicaba que Huirapuca Era el que accedía A la fase siguiente Así que bueno De esta manera Terminaba este Super 8 Esta segunda fase Del campeonato Con incertidumbre De saber quién entraba Y quién no Y lamentablemente La gente de los tarcos Va a tener que jugar La copa plata Quedó afuera Había hecho un gran esfuerzo La había peleado bien Venía bien Y bueno Incluso A pesar de todo Le costó ganar A Cardenales Quizás hubiera sacado Un punto bonus Esto no No hubiera pasado Pero bueno Vamos entonces Arrancando ya Este primer bloque Rápidamente Con las plaquitas Como entonces Fueron los resultados El fin de semana Vemos que Tucumán Raigui Le ganó A Universitario En el clásico De la fecha En el clásico Del día El partido Quizás más convocante 23 a 16 Hablamos de los tarcos Como visitante Le ganó a Cardenales 32 a 28 Partido bastante parejo Bastante intenso Ya vamos a ver Algunos resumen De la Algunos del partido Algunas imágenes Lontenis Le ganó 49 a 29 A Centeno Lontenis También tenemos Imágenes del partido Y Huirapuca Como era previsible Le ganó 64 a 19 A Gimnasio Tigre No era previsible Que en Salta A pesar de ese distante Estaba todo Para ganar En forma cómoda Bueno Con estos resultados La tabla quedó De esta manera Ahí vamos a ver Lo que están Los cuatro primeros Que están con color Diferentes de los cuatro De abajo Son los clasificados A la liguilla final Que van a empezar A jugar Este próximo fin de semana Por ejemplo Tucumán Lontenis Quedó arriba Con 26 puntos Tucumán Reyes 24 Universitario Huirapuca Con 20 Son los cuatro clasificados Con 20 también Quedó los tarcos Que quedó En el grupo de abajo Junto a Cardenales Con 12 Santiago Lontenis Con 9 Y Gimnasio Tiro Sin punto Observando entonces Como ha quedado Esta tabla de posiciones Y como va a arrancar Vemos que Lontenis Va a arrancar Esta liguilla final Que son tres fechas Todos recordamos Arrastrando los puntos De conseguir Este super 8 Es decir Que Lontenis Va a iniciar Esta ronda final Con una ventaja De dos puntos Sobre su escolta Y seis unidades Sobre los otros equipos Que son Uni y Huirapuca Matemáticamente Obviamente Los cuatro todavía Tienen chance De pelear con el título En esta primera fecha De la roda final Los cuatro equipos Arrancan Con las ilusiones Y las esperanzas De alcanzar Este título regional Claro así Que si Universitario Y Huirapuca Llegasen a perder Esta primera fecha Se van a quedar Prácticamente Fuera la conversación De la pelea Y solamente La mantendrían Lontenis Y Tucumán Rugby El próximo fin de semana Vamos a ver Por ejemplo La Como vamos a hacer Esta primera fecha De la copa de oro Se van a juntar Se van a repetir Se van a reeditar El clásico Que jugaron los otros días Tucumán Rugby Y Lontenis Perdón Tucumán Rugby Y Universitario Son los que también Van a ser en la cancha De Lontenis El escenario De la primera fecha De esta ronda final Que van a jugar Los dos partidos Ahí Los dos partidos Se van a disputar En cancha De los Benjamines En el parque 9 de julio En donde Tucumán Rugby Y repetimos Va a reeditar El clásico Universitario Y Lontenis Se va a encontrar Con Huirapuca Así entonces Va a ser Esta primera fecha Por la copa de oro Mientras que La copa de plata Cardenales Va a jugar Con Santiago Lontenis Y los Tarcos Con gimnasia Y tiro Bueno Tenemos así entonces Esta Esta El panorama De esta pelea Por el título De lo que va a ser La primera fecha De la copa de oro Recordamos Cuatro equipos Todavía Peleando por Esta lucha Por el título Tanto Lontenis Que entra con ventaja Como Tucumán Rugby Y repetimos Si Lontenis Gana Huirapuca Y Tucumán Rugby Y gana Universitario Medio se va A resumir Esta pelea En Solo En estos dos equipos Benjaminis Y Berdy Negro Ya vamos a ir En el próximo bloque Con más regional Vamos a estar Con cómo queda Entonces La zona De clasificación La zona de permanencia Porque regional No solo es Esta copa de oro También está Acompañado Por el restado De los equipos Ya volvemos Y comentamos Entonces Qué pasó Con este grupo Y ahora Vamos a comentar Rápidamente Vamos a ir Porque ya Todos saben La semana Ya lo vieron Vamos a ir Directamente Con la plaquita Con los resultados De la zona Por la copa de bronce Y la permanencia Vamos a ver Estos resultados Entonces Olay Olé ganó A 32 A 28 Yoki Tucumán Yoki de Salta Cayó En su cancha Telince Por 35 A 17 Y Universitario De Salta Le ganó 71 A 17 A Tigres La entación También Sumó Su tercer Triunfo consecutivo Al vencer A Aguará 59 A 0 Vemos entonces Cómo quedaron La clasificación De este grupo Por la zona De clasificación Entonces Vemos Con los diferentes Colores Arriba Por la copa de bronce Van a pelear Unir Salta Lince Los dos Con 26 unidades Yoki de Salta Tiene 24 Y O'Lion Quedó con 19 Por la copa permanencia Bueno Quedó afuera Esta pelea Por la copa de bronce El Yoki Tucumán Un equipo Que venía Andando bien Este año Una buena temporada Se cayó un poquito Y quedó fuera De la pelea Por la copa de bronce Y va a tener que pelear Por la permanencia Yoki Tucumán 17 Natación 15 Tigres Con 5 Y Aguará Guazú Sin haber sumado Un punto En este grupo Vamos entonces Por la próxima fecha Lo que va a pasar Copa de bronce Lince Lince El Yoki de Salta O'Lion Con 1 Y de Salta Y por la permanencia Natación Recibe a Tigre Y Aguará Guazú A Yoki de Tucumán Bueno Decíamos que estuvimos En la última El último fin de semana El último domingo En Cancha de los Tarkos Vamos entonces Para pasar Algunas imágenes De partidos Los Tarkos Habíamos elegido Un poco Este partido Porque Realmente había Mucho en juego Cuando veíamos La salida De los equipos Los Rojos La fiesta Que ya estaba En la tribuna Instalada En la cancha De los Tarkos En el ex aeropuerto Había realmente Mucho clima De fiesta Con una hinchada Que alentaba Permanentemente Al equipo De los Tarkos En todo momento No estuvimos De acuerdo A los comentarios Estuvo Adrián Coronel Con las cámaras Filmando Y bueno Nos contaban Entonces Que era muy bien El clima Los Tarkos Cardinales No se daban Trego en el partido No se dieron Trego Con ningún punto de vista Fue más uno Punto Palo y palo Ida y vuelta En donde Pasaba delante Cardinales Luego los Tarkos Un partido Jugado muy intenso Bastante duro Y realmente Bueno Con Hermes también Por supuesto Porque El Tarkos Se jugaba todo Cardinales también Tenían una mínima chance De clasificarse Pero bueno Si Cardinales Por ejemplo Le hubiera ganado A Tarco Y no hubiera ganado Hubiera Puka En el caso De que le haya ido mal En Salta Bueno Cardinales estaba también Con esas chances De la clasificación Así que bueno Se jugaba también El todo por el todo Para tratar de echar resto Recordemos Que además Cardinales Es uno de los campeones Defensor del título Entonces no quería Ceder Su corona Tan fácilmente Quería tratar De pelear Esa última Esperanza Que le quedaba Y para poder llegar A la zona De ahora Pelear por el título Por lo menos A la liguilla final Bueno Fue ganando Es decir Todo el partido Fue así El final fue Muy emotivo Muy vibrante Con un Cardinales Adelante Un Tarco Buscando ganar El partido Hasta que finalmente Lo consigue Con ese 32 A Por muy poca Diferencia Realmente Y bueno Y termina ganando Los Tarcos El partido A Cardinales Muy ajustado Por cierto Pero bueno Consigue Y de ahí Se alimenta Esa esperanza De poder clasificar Claro que no consiguió Ese punto bonus Que esperaba El punto bonus Prácticamente Habría dejado Adentro Los Tarcos Y la disputa Hubiera estado Entre Universitario Y Uriapuca 32 a 28 Fue el resultado final De los rojos Sobre Cardinales Y bueno No le alcanzó No le alcanzó Le faltó sumar El punto bonus Para poder llegar Y bueno Y así quedó El triple empate Que ya lo comentamos Del comienzo Y el reglamento La definición El desempate De lo que indica El reglamento Bueno Marginó Al equipo Del ex aeropuerto De esta pelea Final Eso pasó Había pasado El domingo Se cerraba La fecha El domingo Con Este Este partido ¿No? El de Tumar Rey Biuni Y el de Tarkos Con Cardinales En La cancha Del ex aeropuerto Y por supuesto También Uriapuca Se jugaba La vida en salta Donde ganó bien En forma contundente Lo que le permitió Entrar a la reguilla final Fíjese Que Uriapuca La jugó de atrás Fue Remándola Remándola Un año que no fue bueno Había comenzado bastante mal Con muchos altibajos Y termina ganando Los últimos partidos A rivales clave A rivales clave Como Cardinales Le terminan ganando A Tucumán Rugby Así que bueno Y se fue metiendo De a poco En esta pelea Vamos a hacer Una pequeña pausita Y llegamos Al Vamos a Al partido De lo que había pasado El sábado Que Lontenis Había adelantado Con Santiago Con su homónimo Santiago ¿No? Paquen por la visita Y volvemos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! en la cancha del Parque Nueve de Julio, viendo el choque de los dos Lontenis, del Tucumán y el Santiago de Año. Bueno, todos pensaban que iba a ser un partido fácil, un partido cómodo para el Lontenis de Tucumán, contra su homónimo Santiago de Año, porque Lontenis venía bien, había demostrado ser el gran candidato, gran favorito, más de un muy buen triunfo sobre universitario. Pero Lontenis, Lontenis, si bien había jugado bien, había mostrado algunas cosas interesantes, había quedado muy atrás y muy relegado. Pero es aquí que la primera parte lo hizo sufrir bastante el equipo santiagueño al tucumano. Es más, un primer tiempo que terminó a favor del santiagueño 19 a 14, para sorpresa de todos los que estaban en el Parque Nueve de Julio, y también supongo que el equipo tucumano, el equipo del Parque, repitió lo de la semana anterior contra Uni, que había sido flojo en el primer tiempo y empezó a recuperar en el segundo y para terminar ganando muy bien. El equipo Lontenis se había arrancado con penales de Federico Menz, había sumado el try de Nicolás Chipuli, pero bueno, el equipo de Santiago también empezó a sumar, anotó dos tries, empezó a sumar también con su pateador y bueno, así le terminó 19 a 14. Al arrancar el segundo tiempo, a los dos minutos nada más, un nuevo try de Leandro Ferreira para el equipo santiagueño se aleja sobre los Benjamines, ¿no? Seguía la sorpresa, todavía nadie sabía de su asombro que el, digamos, Lontenis podía poner en riesgo la punta, la cima, el liderazgo ante un equipo en los papeles mucho menor. Y así comenzó a ampliar la ventaja, empezó el equipo santiagueño a predominar en el marcador sobre el Tucumán. A partir de los cinco minutos, mire lo que hizo el click de este segundo tiempo y empezó a arrimarse el equipo tucumano en el marcador, primero con el pie de Federico Menz, con tres penales, y luego empezaron a llegar los tries. Los tries de Joaquín Lopeila, el try de Nicolás Chipuli, y así fue recuperando, pasando el equipo santiagueño para terminar ganando, digamos, un poco más cómodo, ¿no? Por 49 a 29. Quiere decir que había perdido, hasta los dos minutos del segundo tiempo, iba perdiendo por 10 puntos, ¿no? El equipo Benjamín, hasta los cinco minutos, digamos, del segundo tiempo, estaba abajo, 10 puntos abajo. Y termina ganando por 20 puntos de diferencia, algo similar a lo que había pasado en Ojo de Agua. O sea, vino la relación del equipo tucumano y empezó a someter a un equipo santiagueño que no lo aguantó, no lo soportó, y terminó cediendo, y bueno, sobre todo en la última parte, donde empezó a alejarse y a consolidar su triunfo Lontani. Pero, así todo, así todo, con la diferencia de 20 puntos, los Benjamines no lograron sumar ese punto bono que le hubiera permitido entrar con tres puntos de ventaja a la ronda final. Hubiera sido una ventaja importante. Pero bueno, igual entró con dos puntos, 26 sobre los 24 de Tucumán Raimi. Igual entra con la chance y con la diferencia a su favor. Pero perdió un punto importante. Y bueno, vamos a dejar mejor que hablen los protagonistas. Que hablen, por ejemplo, jugadores de Lontani como Nicolás Cipulli y Joaquín Ospeira. Lo escuchemos. Un durísimo partido contra Santiago Lontani, ¿no? Sí, muy áspero. Acostumbrado al juego de ellos, pero bueno, nos sorprende un poco durante el partido. Me parece que yo también mucho en el juego de contacto, más en el escra, aunque fueron muy parejos entre el juego, ¿no? Sí, sí. La verdad que yo, en todo lo que es... formaciones fijas son muy duros. Y les gusta un juego de contacto, entonces es complicado, se puede complicar. ¿Cuál fue la virtud de Lontani para ganar? Sí, creo que en el primer tiempo no hemos tenido muchas virtudes, salvo un poco de picardía. Y en el segundo tiempo nos cambió el juego, la actitud, la cabeza, y me he podido desplegar un poco en otro juego, que creo que es virtud. Y bueno, eso nos permitió ganar. Me sorprendió un poco el parcial de 24 a 14, en un momento contrario, que parece que estaban medio perdidos, ¿no? Sí, la verdad que sí, porque habíamos planteado irnos ganando en el primer tiempo, como siempre. Y nos han sorprendido, creo que con errores nuestro, pero lo logró corregir. ¿Vos qué crees que le falta mejor todavía al equipo, ya más pensando en los tres partidos que quedan? Creo que el tema de concentración es muy importante en todo momento, que nos faltó mucho hoy, muy mucho. Y empezó de poco, lo querido hacer mucho, y por hacer mucho volumen de juego, por ahí no terminó haciendo nada. Así que bueno, ir de a poco, creo que es lo principal. Bueno, Nicolás, durísimo partido contra Santiago Lontani, ¿no? Sí, la verdad que sabíamos que era un partido muy duro, porque Santiago venía a jugar. Venían a jugar, todos lados, y bueno, sabíamos que fue un partido duro. Por ahí no salió como nosotros lo esperábamos. Creo que tuvimos varios, no sé cómo decirlo, a ver. Por ahí nos dormimos en ciertas jugadas, y bueno, pero creo que cuando atacamos logramos vulnerar. Quizá nos faltó más concentración todos los minutos, pero bueno, se ganó, que era lo importante. Lo que sí se vio es que también, como vos decís, faltó esa concentración más defensa, ¿no? Porque hicieron cinco tries en casi siete ataques de ellos. Sí, por ahí veníamos de dos partidos muy, muy duros. Sabíamos que también iba a ser muy duro, pero por ahí veníamos muy cansados de la cabeza, inconscientemente nos relajamos. Por suerte lo pudimos ganar, pero creo que no nos vamos al todo conforme, porque nos hicieron muchos puntos. ¿Vos crees que hay que mejoran estos errores? Pensaron en la Copa de Oro, ¿no? Sí, sin duda creo que tenemos que jugar, en la ronda final tenemos que entrar a jugar los 80 minutos concentrados, y que si nos tomamos algún tipo de licencia como hoy, contra otro rival, capaz que nos cueste el partido. Así que trabajá hasta estas tres semanas que quedan, para tratar de mejorar los errores. Aparte se tenía que sumar sí o sí, porque es ahí lo que todos vienen ahí, lo más cerquita, ¿no? Sí, cuando estás primero todos quieren bajar. Y bueno, por suerte dependemos de nosotros, y estamos en la ronda final dependiendo de nosotros. ¿Cómo lo esperas a la ronda final? Muy sencillo, la verdad. La verdad que ya jugamos varias, con chicos, con algunos chicos, y bueno, siempre era algo muy lindo, muy emotivo, y bueno, pero va partido a partido, bueno, viendo cómo sale, pero se disfruta mucho. Más tratando de revertir también lo del año pasado, ¿no? Que no pudieron entrar a la Copa de Oro y terminar en octavo. Sí, el año pasado la verdad que no tuvimos un buen año, creo que un recambio fuerte, y por ahí el equipo no se logró consolidar. Pero bueno, nos propusimos este año tratar de mejorar el octavo puesto del año pasado, ya estamos entre los cuatro, así que vamos, pasa, pasa ahora. Así entonces, bueno, pasaban la voz de los protagonistas, y ha llegado el momento, al final, ahora sí, dije que promediando el programa íbamos a mostrar la sorpresita. Atención, no tenis, atención universitario. Los seguidores de no tenis, los seguidores de universitario, jugadores de la U, jugadores del parque, atento porque tiene que ver mucho con estos clubes, esta sorpresita. Vamos a ver primero estas imágenes, que vamos a mostrar, de dónde son. A veces las están sacando, de dónde son. Vemos estos dos protagonistas, que no tienen la camiseta de ningún equipo del NOA, y si bien nosotros somos tercer tipo NOA, y seguimos a los equipos regionales, y también a los Pumas, y se preguntarán por qué estamos pasando este partido, que es el SIC-Hindú. Estuvimos en la cancha del SIC, viendo, como ustedes ven estas imágenes, vemos también esta tribuna, esta tribuna de Indú que no se cayó un momento, en todo el partido. Fue realmente impresionante, la hinchada que tuvo Indú, desde el minuto 1 hasta el minuto 80, hasta el primer partido, no se cayó nunca, algo que no había visto en otro lado. Fue incansable. Bueno, ustedes se preguntarán, ¿qué tendrá que ver SIC-Hindú, y qué tenemos que ver nosotros en este partido, en esta parada que hicimos en el SIC? Bueno, después de ver estas imágenes, volvemos aquí entonces, y para contarles, ¿por qué esta sorpresa? ¿A qué se debe? ¿Y por qué es un tenis? ¿Y por qué es un universitario? Bueno, en esas imágenes, tal vez han pasado desapercibido, hay dos protagonistas tucumanos, uno en el SIC, y otro en el Indú. Quisimos estar presente, porque hasta hace no mucho tiempo, uno jugó en la U, otro hasta hace muy poquitos días, jugó en el on-tenis. ¿De quién se trata? Antonio Aguali, jugador, ex jugador de la U, en el caso hoy en el SIC, el número 8 del SIC, y Carlos Cáceres, Carloncho Cáceres, que hacía el debut, en la primera de Indú. Recuerden que se fue hace tres semanas, hace poquito, hace un mes, cuando hicimos la nota, cuando dejaba el último partido en la cancha de universitario, y se iba a jugar a Indú, cuando se despedía aquí, en este mismo torneo. Bueno, fíjense ustedes, Carloncho Cáceres, cómo fue tomando protagonismo en Indú, y en solo tres semanas, fue al banco, en este partido con el SIC, y le tocó entrar, ante el Sainz Ciro Club, un triunfo, un muy buen triunfo, contundente triunfo de Indú, en donde, bueno, sobre el SIC, que realmente, bueno, nosotros estuvimos por eso, porque eran los dos tucumanos, y por qué, atención la U, atención el on tenis, porque hablamos con los dos, y los dos tienen un mensaje, para cada uno de los jugadores, sus ex compañeros, en esta pelea por el título. Y antes de escucharlo, no, lo escuchemos primero, y después les queremos traer algo más de Carloncho Cáceres. Vamos con Antonio Aguali, y luego con Carloncho Cáceres. Bueno, Antonio Aguali, queremos que nos cuente hoy, un poco, más que nada, cómo estás, el tiempo que estás acá en el SIC, bueno, en este rugby de la urba, ¿no? Bien, la verdad que muy contento, el primer día, acá en el SIC, me recibieron, y me hicieron sentir como en casa, así que, muy agradecido con ellos, y bueno, el año pasado, tuve un muy lindo año, me costó llegar a primera, que lo ha sabido, y bueno, con suerte se me dio, y este año, bueno, tuvimos diferentes bajas, y que bueno, nos costó este campeonato, y no pudimos clasificar, pero, la verdad que es muy lindo, poder ser parte de esto, y bueno, y poder dejarlo mejor para el SIC, seguir, por supuesto, lo que pasa en el rugby de la regional, ¿cuál es tu opinión, desde acá, la distancia, de este regional, del momento que ve el universitario, peleando ahí, este, por el título, y si extrañas eso, ¿no? Y si, uno siempre extraña, de donde viene, la familia, los amigos, el club, y nada, uno sabe, jugó varios años el campeonato, sabe lo duro que es, y el Super 8, que se está jugando ahora, son todos finales, un top 14 acá, así que, bueno, viéndolo de lejos, y siguiendo a mi hermano y compañero. Adorito, después de un buen tiempo acá, en la urba, ¿cuáles son las principales diferencias, que destacarías, entre el rugby de Tucumán, y el rugby de aquí de Buenos Aires? ¿Qué preguntas? Sí, hay muchas diferencias, digamos, en las formas de entrenar, en el campeonato, ¿no? Pero bueno, es largo, para hablarlo ahora, pero bueno, yo creo que, yo creo que, yo creo que Tucumán tendría que copiar algunas cosas acá de Buenos Aires, más que nada en el formato, en el campeonato, y esas cosas, y, pero bueno, siempre hay para crecer, y para aprender, así que bueno, lo mejor para todos. La última, Antonio, si bien todavía está con la cabeza en el SIC ahora, ¿hay unos contactos ya, como, pensando en argentino que se viene, de poder vestir la naranja nuevo? Sí, la verdad que este año no voy a jugar en argentino, por motivos personales, así que bueno, la verdad que una pena para mí, pero bueno, no puedo estar, y bueno, decidí priorizar cosas mías, así que, bueno, eso es la que dice. Bien, te dejo entonces la última, que le mandes un saludo, aproveches la cámara de Terceitipo Nova, para mandar un saludo a tus amigos, a la gente de la U. Un saludo, mando un saludo a todos, mis amigos de Tucumán, no solamente de U. y bueno, de pronto andemos por ahí, la seguiremos la naranja de cerca, de afuera esta vez. Muchas gracias, ¿eh? Sí, a vos. Ah, es por eso. Bueno, estamos con Carloncho Cánceres, acá la cancha del SIC, triunfo de hindú sobre el San Isidro Club, así que bueno, Carloncho, queremos aprovechar esta visita, que nos conté un poco, bueno, cómo viste este debut en primera, con la camista de hindú, ¿no? Hace poco tiempo que está ahí, ya disfruté del partido con el SIC. Sí, la verdad que, bueno, hace, creo que este es el quinto, sexto partido, me tocó, hoy la primera vez que voy al banco, y bueno, saco una línea, que Nicolás, tuvo la desgracia de lesionarse, y me tocó entrar, en primer tiempo, y bueno, muy contento con el debut, la verdad que a los 31 años, volver a debutar, es una alegre. ¿Y cómo está estos primeros tiempos, o si hindú, cómo te sentís? La verdad es muy cómoda, la gente se porta de 10, todos me dan una mano, me siento bien, como en casa, pero bueno, no sé. Hablando de tu casa, ahí lo tenés, estás peleando el campeonato, qué le querés decir, mandarle un mensaje, lo que quieras expresarles. Y bueno, que se meta en pata, que si se tiene que dar, se va a dar, siempre hay que dejar todo, y los resultados vienen, si en la cancha uno se va, con la cabeza en alto. Bueno, Caloncho, muchas gracias, y mucha suerte aquí en todo, cuando tengo una camiseta, ¿eh? Bueno, ustedes lo escucharon a Antonio Aguali, y a Caloncho Cáceres, y su mensaje también, para la gente de la U, y la gente de Long Tennis. Y ahora les voy a mostrar esto a Caloncho, ya, para terminar con esta sorpresita, Caloncho, fue suplente, entró, en la primera de Hindu, y terminó siendo el hombre a la tarde, el hombre, que fue recluido por todos los medios, y vamos a ir mostrando estas imágenes, ¿cómo hablaba? Con los diferentes medios, que se acercaron por su debut, su triunfo con, sobre el SIC, y, este, bueno, esta especie de duelo, de entre Tucumán, lo que hubo entre Caloncho Cáceres y Aguali. Ahí lo vemos, por ejemplo, los diferentes medios de Buenos Aires, lo vemos también a Andri Encina, de Web Raggy de Salta, en donde, también la se anota, vemos a la gente de Spien, con nuestro otro tucumano, nuestro amigo Conrad, y, bueno, la gente de Spien también, siendo Caloncho Cáceres elegido, para hablar, para el programa de Raggy de Spien. Bueno, queremos mostrar esto simplemente, esta nota de color, también de Caloncho, que era, como era, siendo solicitado, por todos los medios, y, bueno, en su debut, en Hindu, y en su victoria, con, sobre el SIC. Bueno, hasta acá llegamos entonces, con todo lo que tiene que ver, con el rugby regional, y, en el próximo bloque, ya vamos a empezar, a meternos, en toda la cobertura, y todo el trabajo, que traemos desde La Plata, con el partido de los Pumas, con All Blacks. Ya volvemos. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ya queremos más. Ya estamos a la altura, al nivel de ellos y ya podemos ganarle. Pero parece que no. Bueno, quizás le podamos ganar a Australia el próximo fin de semana en Mendoza. Ojalá que sí. Ojalá que sí. Pero yo creo que no hay que desesperarse. O no tenemos que desesperarnos nosotros. Quizás los Pumas no se desesperan. Quizás los que están trabajando con este plan a largo plazo. O en este plan que se está iniciando realmente ahora, bajo la conducción técnica del tucumano Daniel Urcade. Quizás tengan en vista trabajar más hacia el mundial, trabajar más para lo que viene, formando para el futuro. Por eso están formando nuevos jugadores, un nuevo equipo con cadenas nuevas. Entonces nosotros por ahí nos apresuramos y queremos más. Bueno, y así llegamos a este Estadio La Plata, este espectacular Estadio La Plata. Que cada vez que vamos, realmente no deberíamos hablar de los estadios. Deberíamos hablar de los protagonistas, deberíamos hablar del juego. Pero es más fuerte que nosotros llegar a lugares en donde realmente hay muy buenos estadios como este. La Plata, un estadio imponente, muy lindo, muy pintoresco. Lo vimos con mayor claridad el día viernes en el Captain Round de los Pumas. En donde está vacío y uno lo dimensiona en su estructura. Y lo vimos el sábado, por supuesto, un teatro, un estadio completamente lleno, colmado. Realmente no había un lugar, gente en los pasillos. Realmente llenísimo, completamente claro. Era el partido de los Pumas con los campeones del mundo. Bueno, ¿qué le parece entonces? Entonces, si vamos a recordar este equipo, vamos entonces con las imágenes. Vamos a recordar este partido con este resumen de los All Blacks con los Pumas. Mientras vemos la salida de los equipos, los All Blacks, los Pumas saliendo a la cancha. Ven esa panorámica, todo el mundo se ha dado fotos de todos lados. Ahora la salida de los Pumas. Bueno, esa panorámica con todo el estadio colmado, realmente. Una fiesta del comienzo, del momento de los himnos, el jaca. Pasando el jaca, realmente impresionante. Que no se lo apreció muy bien porque no andaba bien el sonido. Y también estaba la banda que se les iba tocando. Bueno, ya estamos en la selección del juego. Line-out de los All Blacks, muy cerca del ningún argentino. Tratando de defender bien el equipo de los Pumas. En eso han trabajado muy bien en el molde defensivo. Pero bueno, una infracción en contra que comenzaba a sumar en Bredon Barrett la apertura de los All Blacks. Que ahí está, lo vemos. En primer penal entonces, cómo abría el marcador a los cuatro minutos de juego con este envío. Y realmente, claro, todos decían, bueno, no viene Dan Carter, no viene Aaron Cruden. Y bueno, ¿será eso bueno para los Pumas? Y bueno, no creo que tanto porque Barrett jugó un gran partido. Incluso fue muy efectivo, acertó casi todo a los palos. Vemos a los All Blacks cómo la juega realmente. Y bueno, cómo se empieza a superar, digamos, la marca argentina. Que seguía cometiendo muchas infracciones en esta primera parte. Cinco penales que otorgó. Y seguía sumando ahí Barrett con su pie. Y bueno, los Pumas seguían perdiendo. Vienen los All Blacks en la hilera. Y lo vemos, el ataque, cómo prácticamente sobraban. No lo podían contener los Pumas. Y ahí llega, por ejemplo, el primer try. El try de Ben Smith. En donde logra quebrar la defensa del equipo argentino. Así se llegaba entonces a los once minutos a quebrar al equipo argentino. Sorpresa, estuvieron cerca. Pero no lograron quebrar a estos All Blacks. A pesar de que atacaron y trataron de atacar en forma permanente. Mientras tenían la pelota. Pero bueno, hay esta chance que tuvieron. Que el árbitro que pide, realmente, el vidrio ref. Lo vemos ahí como lo desplaza. El jugador Nino Sandesa Kubeli. Llegaba y mojo. Pero bueno, no fue try. Fue penal. Y Nicolás Sánchez. Que empezaba a checar la diferencia en el marcador. Anotaba los primeros tres puntos. Hasta entonces estaba 3 a 3 el marcador. 25 minutos del primer tiempo. Y los All Blacks que seguían quebrando. Seguían golpeando al equipo de los Pumas. Con este nuevo try de Israel Black. Try también convertido por Bidum Barrett. Que le permite a los All Blacks irse al descanso. Con una diferencia de 20 a 6. Ahí veíamos la repetición. Entonces, 20 a 6 en el primer tiempo. Unos Pumas que realmente le costaba muchísimo agarrar el ritmo del partido. O meterse en el partido. De a poquito fueron de menor a mayor. Lo fueron logrando realmente. Y bueno. Y a fuerza de estos penales. Que Nicolás Sánchez le permitía realmente anotar. Este es el segundo penal. Que le permitía así ir al descanso. 20 a 6. Y a checar la diferencia entonces. Para los All Blacks. Estas imágenes ya son del segundo tiempo. Estamos ya en el segundo tiempo. Detrás ya van 7 fases. Y cuando no llega Zabea. Julien Zabea. Que siempre factura en el gol argentino. Fue a los 15 minutos del segundo tiempo. Y logra que era imposible pararlo. Realmente no se lo podía. Luego de esta jugada de 7 fases. Logra el potente win. Nios Andes. Supera la marca. Supera el tackle. De los argentinos. Ustedes fíjense. Ese último intento de Tuculé. Tres tackles. Que sortea el jugador Nios Andes. Y una vez más. Vuelve a facturar. En el gol argentino. Siguió atacando. Los All Blacks. Ya hasta la altura del partido. Por ahí. Era medio. Casi muy difícil de frenar. Muy difícil de parar. Y. Y ahí el que llega. Es Perenara. Realmente un nuevo try. Para los All Blacks. Este no lo va a otorgar el árbitro. Me parece que hay un pase for. Vamos a ver. No. Si. Lo da el try. El try. Entonces. A los 27 minutos. Try de Perenara. A pesar de. Del video. Escapes de Argentina. Y ahí llega. El. Recién. Casi sobre el final. A los 38 minutos. De este segundo tiempo. Ya el partido se acababa. Y llega este try. De Horacio Agulla. Un muy lindo try. Entonces. Luego de varias fases. También del equipo argentino. Y este try. Para despedirse. De la mejor manera. Del. Del. Estadio de La Plata. Ante el público argentino. Un buen try. Y además. Ahí. Al instante. No más. Tuvo otra chance. Otra chance. No más. Casi. Podría haber anotado. Dos tries seguidos. Mientras. Dos tries. Que estuvo a punto. De anotar el equipo. Los Pumas. En el ingol. De. De los All Blacks. No pudo ser. La chicharra ya había sonado. Ahí se aplota. Mal jugado. O lamentablemente. Que sobre el final. Se cae. Y termina el partido. Entonces. Y lamentablemente. Los Pumas no pudieron. Quebrar por segunda vez. A los All Blacks. Bueno. Realmente. Una lástima. Pero se terminó bien. Ese try final. Hubiera sido muy lindo. Si los Pumas lograban. Quebrar a los All Blacks. Realmente. Hubiera sido muy lindo terminar. Con sus dos tries. Claro que. Ya no había nada que hacer. Trae en los últimos minutos. Se logró una vez. Y el segundo. Fue ya complicado. Pero hubiera sido. Realmente. Interesante. Solo hubiera servido. Para achicar la diferencia. Ni siquiera. Para sumar un punto bonus. Solo para achicar. La diferencia. Y ponerse a lo mejor. A 14 puntos. La brecha. Que es el promedio. Que viene teniendo. Más o menos. En los últimos enfrentamientos. Entre Pumas. Y All Blacks. Recordemos. Que no más de 20 puntos. Han sacado. En los últimos partidos. Así que bueno. 17 ventaja. 15. Acabas de 14. Terminó 34-13. Hubiera terminado 34-20. Pero bueno. La realidad. Indica 34-13. Una nueva derrota. De los Pumas. Y. Bueno. Vemos. Vamos a ir a ver. Que decían los protagonistas. Pero. En el último bloque. En este. Vamos a mostrar algo. Vamos a mostrar. ¿Quieren ver. Como festejan. Los All Blacks. Este triunfo. ¿Quieren ver. Como se festeja. Realmente. Lo van a sorprender. ¿Usted cree. Que es todo euforia. En ese vestuario. Quieren conocer. Un vestuario. De los All Blacks. Tras una victoria. Y más. Tras consagrarse. Campeón. En el Championship. Por tercera vez. Porque con este triunfo. Y ese cuarto try. Que hizo. Este. Prenada. Que le permitió. A los All Blacks. Sumar el punto bono. Que le permite. Llegar a la última fecha. Ya consagrado campeón. Lo mismo que había pasado. El año pasado. Bueno. Ustedes creen que. ¿Cómo se festeja. Los All Blacks. Euforia. Lo vamos a ver. Entonces ahí. Como primero recibe la copa. Como entra en el vestuario. Y que es lo que pasa en el vestuario. Veamos en las imágenes. Y volvemos. La Plata. Y que es lo que pasa en el vestuario. Es never an easy feat. Coming here. To La Plata. Y que es lo que pasa en la pelata. So we, I don't know, this couple probably left a few points out there, but I think we're really happy to be able to lock up the series and put that trophy away in the cabinet for another year. How was it out there, mate? It was fast. They played really well and got a lot of offloads away. Malah, how was it out there? Yeah, it was fun towards the end, but I was really nervous at the start, you know, going in as a signifier, but I was happy when I came up. Didn't stop working out there, mate. Yeah, I tried my best, you know, under pressure, like, have to fill up my shoes, and it was a bit different from centre, you know. Do it, don't think. Cheers. The boys just wanted to go out there and get the win, but if we got the bonus point and kept the trophy, that was a plus, so yeah, it was good to lock that up. Yeah, we made some opportunities and scored some good tries, but, you know, we bombed a few. But, yeah, they're a good side. They put us under pressure. But, you know, personally, I was just happy to be out there and be amongst the group again. Awesome to have him back, man. You know, added the impact to what he did out there, so, you know, I was probably alongside him, eh, struggling a little bit near the end. It was pretty quick, but, you know, awesome to get out there alongside him again. Yeah, it was good. Very fast, like we expected. The conditions are, you know, playing in both teams' hands, and, you know, you're able to see free running with me. The atmosphere was awesome. Crow was passionate. And, you know, they brought that passionate, passion out on the... Well, acaban de ver, no sé si les llama la atención o no, lejos de la euforia, ustedes se van a dar cuenta, y si, no sé si vale la pena repetirlo o no, eh, pero bueno, por ahí me voy charlando, si Lucas y Gustavo por ahí lo pueden repetir, ahora lo voy a ir charlando yo. Usted ha visto recién con el audio del festejo, o sea, ¿no? El festejo, lo que pasaba después del partido y se resumen hecho por la TV de los All Blacks. Esta es la TV propia de los All Blacks, ¿no? Por lo solar tiene todo un sistema, tiene su página web, tiene todo su sistema y su propio sistema de TV. Bueno, veíamos cómo después lo festeja en la cancha, sobrio, tranquilo, levantan la copa, en medio de todos esos papelitos que caen, vemos que entran al vestuario y lejos del festejo lo vemos, por ejemplo, hablábamos ahí, por ejemplo, cómo se sentía, se nota distendido, todo tranquilo, y vemos que en la recuperación, lo vemos a los jugadores ahí, en esas bicicletas fijas, en esas que utilizan para hacer spinning, entrenándose, recuperándose. Acababa de terminar el partido, acababan de 80 minutos intensos, recibir la copa, y lejos del festejo, eufórico, como estaban así, nada mal a copa, y estaban todos ya recuperándose, y rehabilitándose con, entregándose de nuevo, descargando la energía, con esta bicicleta. Así son los campeones del mundo, los mejores jugadores del mundo, no hay mucho festejo, y ya se está pensando quizás, en el próximo partido con Sudáfrica. Bueno, una pequeña pausa, y volvemos entonces, con las voces de protagonistas. ¡Gracias! Y ahora llegó el momento de escuchar a los protagonistas. Luego del partido hablamos, con el entrenador de los Pumas, Daniel Urcade, con Agustín Crevi, el capitán del equipo argentino, más a otros jugadores que, pero lo vamos a escuchar. También estuvimos, en la conferencia de los All Blacks, y donde estaba el entrenador, Steven Hansen, y el capitán, Richie McCaw. No nos vamos a pasar a ello, por un problema de no ser tedioso, con el tema de la traducción, pero podemos anticipar, por ejemplo, que el entrenador de los All Blacks, los dos, elogiaron a los Pumas. Es más, Hansen dice que, nunca antes había visto a los Pumas así, atacando tanto, atacando tanto, y buscando el quiebre, permanentemente, cosas que antes no lo hacían. Bueno, hizo mucho hincapié, y también elogiaron el trabajo del tucumano Daniel Urcade, sobre todo esto, que ya lo habían dicho antes del partido, pero bueno, es importante que también, después del partido, lo hayan ratificado, y hayan dicho que, bueno, que los Pumas, están creciendo, y que muy pronto, también, ellos estiman, que van a estar dando, más de un dolor de cabeza, a estos equipos, del Infilo Sur, ¿no es cierto? Y también, que van a estar bien, a nivel mundial. Bueno, coincidimos, en lo que respecta, que los Pumas, han crecido, están creciendo, paso a paso van, y bueno, y si bien, todavía no han podido ganar, pero cada vez están más cerca. Bueno, ahora sí, entonces, escuchamos a los protagonistas, que es lo que dijeron del partido, de los Pumas, y luego volvemos, para la despedida. Para Agustín, hablaron en la previa, de atacar a Nueva Zelanda, hacer énfasis, en este Rackley Championship, en el ataque, ¿crees que hoy, faltó el gen de los Pumas, que fue la defensa, siempre? Por momentos, sí, creo que tuvimos, los 10, no vamos, muy juntos, fueron diferentes manos, cometimos muchos penales, ellos facilitaron, a que nos hagan puntos, después sí, tuvimos algunos errores, en la defensa, como vemos, en la pierre también, creo que se mejoró, en algunos aspectos, pero si me preguntás, en la defensa, no fue nuestro fuerte, sino creo que, en nuestro fuerte, fue la de la defensa. Nuevo, venían un porcentaje alto, en cuanto a los fracanados, lo destacaste en la previa, y hoy creo que se ve un poco lo contrario, ¿a qué se lo atribuís? ¿a mérito de ellos, o a alguna apariencia del cerebro? Sí, creo que, claramente, tenían como objetivo, de manera, la seguridad de la pelota, en los puntos de contacto, y nosotros, no estuvimos bien, sobre todo en el medio del tiempo, porque nos acabaron cuatro pelotas, que, a lo de común, no había pasado en el torneo, pero, bueno, ellos sistemáticamente, se los hackeaban, y quedaban tan emplorados, para desplorarnos, y, nos caíamos, o llegaban un poquito tarde, pero nos fuimos precisos, en el primer apoyo, digamos, de la primera ruta, y, en el segundo, se mejoró bastante, y pudimos tener la ruta de mejor calidad. Para huevo, fallaron por ahí mucho, recién hablamos con los jugadores, que tuvieron varios quiebres, dentro de la defensa, y no pudieron lastimar, y ellos, por ahí, en el primer tiempo, porque tuvieron cinco quiebres, cuatro, y marcaron tres tries, eso también es un ejemplo, por ahí, a partir, ¿con algo? Si, en el primer tiempo, nosotros tuvimos cinco quiebres, y ellos cuatro, en los cuales, ellos marcaron tres, y nosotros, no marcaron más. Creo que tenemos que ser más pacientes, a la hora de la definición, en los desesperados, y a veces, recordemos la pelota, que contra estos, contra estos jugadores, o esta clase de equipo, no se puede, entonces, se nos convirtió en ese momento, para mí, hay que tener más paciencia, hacer dos fases más, y tratar de quebrarnos de esa forma, no desesperamos tanto. Ellos aprovecharon los quiebres, y nosotros no. ¿Con quién está hablando de los Olaxo, los mejores del mundo? Ganar siempre. ¿Qué es tan complicado jugar contra ellos? ¿A dónde te terminan ganando, y te terminan ganando siempre con claridad? Bueno, hoy me gustaría hacer, bueno, mejor el que va a la mundo, creo que, que no hubo chance, de ganarles. Ellos aprovechan muy bien, como siempre digo, los errores, que nosotros cometemos, nos hacen puntos, y se van, se van estirando en el tanteador. Si nosotros, estábamos siendo fuertes en los Raps, ellos vienen agluticando los Raps, si nosotros veníamos siendo fuertes en el Scrum, ellos venían agluticando el Scrum. Y después, bueno, obviamente, lo, lo bien que juegan, puede demostrarnos algo mejores, porque, bueno, una excelente Raps, que va a una muy buena velocidad, tanto con el pie, como con las manos. La verdad que fue difícil, hoy para nosotros, pero, si hay algo que me, que me dejó tranquilo, fue que, que cuando tuvimos la pelota, pudimos quebrarles, y es más, al final terminamos, terminamos haciendo un try, y casi otro. Entonces, eso también, eso nos mejora con el equipo. Agustín, ¿cómo vas viendo tu evolución, desde la capitanía, y desde el liderazgo, de este equipo, ya que somos uno de los, de los capitales más jóvenes, que tiene este equipo, ¿no? Te hablo con respecto, a la comunicación con el árbitro, y principalmente, también a la comunicación, con respecto a tu jugo. La comunicación con el árbitro, es muy buena, creo que, que cada vez, me va a sentir más, en el puesto de Pantán. El equipo no hable en el momento, realmente abrí yo, que es importante. Me siento bien, me siento cómodo, no cambia nada, lo que es el juego, pero, pero sí, no me la responsabilidad, hablar con él, que hoy, yo ya había hablado, con él anteriormente, del partido, así que la verdad, es que, que tenía buena relación con él, bien escuchado, en todos los momentos. La evolución es buena, es buena. Sí, buenas noches, porque Daniel, que fue lo que pasó, en qué se falló, y qué balance hace, de base al final, entre esos, pero. Creo que, sin ninguna duda, cuando tenemos la pelota, podemos lastimar, lastimamos a todos, será el único equipo, que no habíamos hecho, frente al torneo, y bueno, debemos hacer, hubo uno, y vamos a hacer, dos o tres más, sin ninguna duda, creo que, que en general, decía, lo mejor que tuvo el equipo, pero cuando, jugás y agregas, en esta velocidad, y agregas tanto, porque es un error, y es muy difícil, no es lo mismo, defender a partir de, pelotas lindas, y a partir de pelotas perdidas, donde el lindas, está absolutamente desagudado, yo no soy tan coincidente, con la defensa, que estuvo mal, sino que, por ahí, cuando perdés, en la pelota, cuando estás, totalmente lanzado, te tomas, totalmente mal pagada, y claramente, tienes una simpleza, se nos siente bien, y creo que ahí, tuvo, defensa, cuando la defensa, tuvo que estaría más caliente, en la fase, o, o cuando ya estaba bajando, creo que estuvo bien, el que era, pero, perdimos muchas pelotas, y ahí, este, ahí es donde, todo va agarapado, me parece triste, el perder tanto la pelota, es consecuencia, tal vez, del arreglar tanto el ataque, es el precio que se paga, si se quiere, pero se lo ve, en este nivel, se ve mucho, yo sé si vieron, el partido también, en Sudáfrica y Australia, atacan en intensidad, tienen la pelota, atacan en otro, y ahí es donde, es el problema, que todavía, este equipo de OVLAC, directamente, es un problema, y creo que fue contundente, así que, no se sentía. ¿Y el balance de ese partido? Bueno, todavía, no fue tu partido, y, si hay cosas, como el balance, creo que el equipo, estos equipos, que son tan fuertes, tan buenos, te hacen pasar mal momentos, el lógico que sea, y lo que rescato, me parece, el balance es muy positivo, en cuanto al equipo, jamás, dejó de jugar, jamás se cayó, jamás se entregó, una salida de que había, hoy, no en sí, no había posibilidad de ganar, había, intencionalidad de juego, hasta el último, en tres partidos, tuvimos la posibilidad, de empatar o ganar, y eso, creo que, tiene que ver con esto, es un balance, es un gran paso adelante, la actitud ofensiva, es muy buena, pero, los detalles, que siento que digo, es lo que marca la diferencia, en este nivel, nosotros, lo que tenemos que seguir trabajando, es como que, creo que, en lo general, estamos bien, y, en esos pequeños detalles, fallamos todavía, pero bueno, este, es sentido, es sentido, ¿no? hay que ir, protestando, y innovando, y, y tiene que ver, también, con el tipo de competencia, con la continuidad, que no tienen la competencia, ¿no? son un poco partidos, con este nivel, mientras que yo, por el toalario, no en este nivel. Buenas noches. Bueno, hasta aquí, llegamos junto al programa, de tercero del tiempo, NOA, habíamos dicho al comienzo, para nosotros, fue interesante hacerlo, interesante todo lo que, significa original, interesante todo lo que, vivimos en la plata, con los Pumas All Blacks, habíamos prometido, habíamos prometido, traer mucho material, de la plata, bueno, tenemos, bueno, hay mucho más, que no, que por cuestión de tiempo, ya no entra, nuestras especiales, que teníamos, en fin, bueno, ahora los Pumas, lo espera Mendoza, seguimos, esperando, hacer primer triunfo, aunque como dije, al comienzo, del análisis, hay que tener paciencia, hay que tener paciencia, si bien, el corazón, quiere que los Pumas, ganes, y muchos creemos, que por ahí, Australia, puede ser, un buen equipo, la parte de la razón, también, ve que los Pumas, se han muy desgastado, a este último partido, bueno, hay que jugarlo, ojalá que Mendoza, una vez más digo, nos permita vivir, una gran fiesta, completa, con un triunfo, de los Pumas, la semana que viene, contamos, porque vamos a ir a Mendoza, también, como fuimos a La Plata, como fuimos a Salta, como fuimos a Catamarca, vamos a seguir los Pumas, y vamos a estar también en Mendoza, y ojalá, esta vez, podamos traer, un triunfo, desde allá, y que sea diferente, el panorama, y el clima, ¿no? Bueno, nos despedimos aquí, entonces, hasta el próximo, hasta el próximo programa, chau. Canal 5 Con vos, tenemos mucho que ver.